La jornada ideológica Camilo Che es homenaje tradicional a dos héroes de pueblo. La misma se desarrolla en todo el país durante el mes de octubre. Organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas, esta tiene entre sus objetivos destacar la impronta de Ernesto Guevara de la Serna y Camilo Cienfuegos en la última etapa de la Guerra Libertaria Cubana. Con tal propósito, hoy en la ex-bu Camilo Cienfuegos de la capital Granmen se tuvo lugar el acto inaugural del tributo. En él se honró a los guerrilleros desde el arte. En tanto, desde la oratoria Elías Oliva, vicepresidente provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, señalaba que la Cuba de hoy necesita hombres de la talla de Camilo Che, paradigmas de un tiempo que legó grandes ejemplos y enseñanzas. Con ellos, afirmó el joven, seguiremos enfrentando cada desafío. La jornada Camilo Che contará en Granma con un extenso programa de actividades entre las que destacan las que se llevarán a cabo el 8 de octubre. En Granma, el acto provincial va a ser en la ciudad de Bayamo, va a ser en la Plaza del Higno. Por primera vez en la historia de estos actos conmemorativos del 8 de octubre, van a salir de los escenarios de las instituciones educativas y van a sesionar en la Plaza del Higno, la histórica Plaza del Higno de la ciudad de Bayamo. Alrededor de la Plaza de la Revolución, entonces va a acontecer un amplio programa de actividades desde la organización de pioneros José Martí, como es la presentación de los círculos de interés, las campañas pioneriles, el movimiento de pioneros exploradores, que va a acompañar al plan de actividades diseñado para el día 8 de octubre. La jornada político-ideológica Camilo Che se celebra en Cuba hace más de cuatro décadas. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense. Sistema Informativo de la Televisión Granmense